Entre ellos destaca el nuevo procedimiento de solicitud de las salas que ahora ha de hacerse por escrito. Para la actual directora es lo más fácil y reitera que se contesta en el momento. Para los usuarios y para el propio presidente de la casa, Lalo Gómez, se trata de papeleo brutal. Los grupos de teatro también han mostrado su preocupación por las medidas al haberles pedido a los mayores de 30 años que se desvinculen de la casa cuando los estatutos contemplan que el 20% de los socios pueden superar la edad máxima. Una vez más, la directora se desmarca de las críticas afirmando que el recinto juvenil se encuentra en periodo de transición, aunque definiese el trabajo de Benito Losada como increíble. A lo largo de esta semana volverán a reunirse con los grupos que conforman el espacio para decidir qué medidas van a llevar a cabo.